El presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, reveló nuevas capturas por hartos de corrupción que se venía presentando en el país. Esto fue en marco de la Operación Victoria, que se ha venido desarrollando hace más de un año en Colombia. Gracias a esta operación se logró la captura de 13 personas que se dedicaban a estafar a víctimas del conflicto armado en Colombia y las despojaban de sus sierras en desprendidos del país. Desde hace dos años, por denuncias que recibimos aquí en la Presidencia, la Secretaría de Transparencia le trasladó a la Fiscalía y a la Policía esas denuncias y se ha venido investigando y adelantando todo un trabajo para desmantelar una mafia que estaba dedicada a robarle a las víctimas, a robarle tierras que iban para las víctimas. Ayer capturaron 11 personas más, porque vienen capturando desde hace algún tiempo otros delincuentes, suman ya 49 capturas. Por su parte, el delegado de Seguridad Ciudadana de la Fiscalía General de la Nación, el señor Luis González, reveló quiénes eran esas personas y cómo operaban en el territorio nacional. Esta es la cuarta fase de un proceso investigativo que está relacionado con las víctimas y las tierras. La primera fase, para recordarles, con falsas víctimas y falsas denuncias. Segundo, con un grupo de tramitadores, unas mafias de tramitadores. La tercera fase fue con un grupo de funcionarios que se prestaban para estas actividades ilegales y en esta ocasión, como lo acaba de indicar el señor Secretario de Transparencia, con los comercializadores en los predios. Estos 10 predios tienen una vocación ganadera, minera y agrícola. Iban a ser vendidos por las mafias. Los predios que fueron recuperados tenían un valor aproximado de 120 mil millones de pesos y al momento de los allanamientos en estos lugares se encontraron más de 120 millones de pesos. Nosotros estaremos muy atentos al desarrollo de esta noticia. Eduardo, usted tiene más información en el estudio. Desde el centro de Bogotá, José Miguel Polanco, Cable Noticias.